Sírveme otra botella, que quiero olvidarla Sacarla para siempre de mi corazón Brindemos por ella, por lo que fue Si un día regreso ya no vuelvo a caer La dejé por mentirosa, se ve como una rosa Me clavo las espinas cuando la acaricié La dejé por mentirosa, se ve como una rosa Me clavo las espinas cuando la acaricié Traicionera, solo quería mi cartera Pero conmigo no, 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 no Interesada, contigo ya no pasa nada Al carajo el amor Solo quiero beber hasta el amanecer Nadie se ha muerto de amor Dime si a ti también te han fallado Alguna vez seguro llegará alguien mejor Solo quiero beber hasta el amanecer Nadie se ha muerto de amor Dime si a ti también te han fallado Alguna vez seguro llegará alguien mejor La dejé por mentirosa, se ve como una rosa Me clavo las espinas cuando la acaricié La dejé por mentirosa, se ve como una rosa Me clavo las espinas cuando la acaricié Let's go! Uh oh 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 a doler, pero te dije adiós baby, dándote mi amor a cambio de mentiras que ni tu podías creer, pero me di cuenta, que no vales nada, que si lo tuyo es puro cuento, esto es un final feliz, pero me di cuenta, que perdí mi tiempo, que esa mañana estabas sufriendo te acordas de mi, se acabo, se termino, bailando, gozando, sirveme otra botella que quiero olvidarla, sacarla para siempre de mi corazón, brindemos por ella, por lo que fue, si un día regreso ya no vuelvo a caer, la dejé por mentirosa, se ve como una rosa me clavo las espinas cuando la acaricié, la dejé por mentirosa, se ve como una rosa me clavo las espinas cuando la acaricié Llevándolo a la imaginación, extrema, you the creation, batalla record, España, Colombia, music never stop, trole ni el teclado, la dejé por mentirosa la dejé por mentirosa, hasta la noche, elle ya lo se reunía conом發